Los más de 30 grados de temperatura que marcaba el termómetro no fueron un impedimento para que los asistentes disfrutaran de un buen plato de camuro asado y un vaso bien fresco de chicha. La veterinaria campesina nos corresponde deleitarnos en todos los aspectos de nuestra gastronomía, en la parte de cultivos agrícolas, pecuarios y todos los aspectos que maneja nuestra región. Al son de la Carranga, a Donaldo Gómez y sus hermanos pusieron a bailar a cada uno de los asistentes. Yo soy un campesino alegre de machete y alpargatas, alongo mi ruba en la blanca, rabo y gallo y jipijapa. Jamás se sentió tristeza porque nací en una tierra donde se siente alegría hasta debajo de las piedras. Como su nombre lo indica, la vitrina campesina es un espacio que le permite a los campesinos de la zona mostrar su potencial gastronómico y cultural. Esto es apenas un principio de lo que queremos lograr, porque el objetivo es llegar mucho más grande, poder ofertarnos los productos y que le llegue directamente al consumidor. También sirve como precursor del turismo vivencial, una tendencia que permite una conexión real con las raíces de la región. Qué bien que se organicen estos eventos ya que generan desarrollo para la región y eso es lo que necesitamos ya que el turismo es muy importante para nuestra región, el departamento y por supuesto para nuestro país. Este evento contó con el apoyo a la Alcaldía Municipal de Betulia y la coordinación del comité organizador de las veredas participantes representadas en el Grupo Motor, apoyado por Isageno. Básicamente con estas actividades lo que buscamos es que los campesinos se muestren, que muestren el potencial que los campesinos de esta región tienen en procura de mirar a ver cómo logramos una mejor articulación, digamos así, del turismo empresarial o del gran turismo recreativo con el turismo campesino, con el turismo de aventura, con el turismo de naturaleza. En esta oportunidad participaron habitantes de las veredas Corintio, El Ramo, La Estrella, Peña Morada, San Mateo, La Armenia y El Lirio. ¡Gracias!